Te pregunto, Pedro Granja, ¿quiénes fueron tus patrones en algún momento? ¿No fue la familia Novoa, Pedro Granja? ¿No fue Abdalá Bucarán, Pedro Granja? Que medios de comunicación como El Universo, como Expreso, como La Defensa, estén lanzados como ingobernables, estén lanzados a la triste, a la patética tarea de presentarme como una amenaza. Claro, soy una amenaza, pero para los intereses de los patrones de ellos, para los intereses de los ricos. Que siempre hay que hablar y hay que decir las cosas, porque no pretendo ni que nadie venga a hablar, bueno, pueden hablar en contra, pero que vengan a decir mentiras y que vengan a utilizarnos para su campaña. Y voy a empezar por ahí. Cuando yo le hice la pregunta a Gustavo Vallejo de que si esto les afecta, por supuesto que veo a un Gustavo Vallejo bastante afectado. El presidente del Partido Socialista, me imagino que ahora está hablando con toda su militancia y con toda la gente del partido diciendo, ¿qué vamos a hacer? Porque si Pedro Granja de repente dice que no, que no quiere estar, pues vamos a poder llegar a la asamblea por lo menos, vamos a poder hacer una campaña digna, vamos a poder estar ahí. Porque para mí, lo que está haciendo también Pedro Granja es utilizar muchísimo su cuestión de hablar y la impulsividad para ganar ciertas cosas. Yo no puedo ser hipócrita, probablemente y ciertamente Pedro Granja esté siendo amenazado, Peter esté siendo amenazado, José Lito esté siendo amenazado, los conozco los tres, pero no hay forma, no hay forma de utilizar esto como una contienda política en contra de otras personas. O estás hablando de tu seguridad, o estás hablando realmente de que no quieres participar porque tienes miedo, porque además un miedo verídico, porque tienes miedo de perder tu vida por el tema de la seguridad, porque nadie la está garantizando, o quieres echarle tierra y lodo a otras personas. O estás diciendo que no vas a participar, o estás diciendo que vas a participar pero en redes sociales. O estás diciendo que tienes información pero que no la puedes sacar, o la tienes y la sacas. Es una cuestión que a nivel político creo que es importantísimo, porque ya basta de que estén jugando con nosotros y nosotros quienes somos, los que damos el voto. Ya no aguantamos mentiras y lo estamos viendo precisamente con la bestia que tenemos de presidente. Y lo que sí me parece, y ahora voy a hablar del punto específico de ingobernables. En ingobernables, de un momento a otro, precisamente porque los intereses de Pedro cambiaron, y cuando hablo de intereses también hablo de financiamientos, cambiaron, Pedro Granja se viró con ingobernables. Pedro Granja no quiso tampoco, dijo un montón de cosas sobre mí, escribió sobre mí en Twitter, cuando fue la deportación su solidaridad fue mínima y además bastante hipócrita de su parte, diciendo que a una influencer por ahí la estaban deportando y no a la periodista que él decía, que era una de las mejores periodistas, cosa que no me interesa, no soy ni la mejor ni quiero serlo, soy yo. Entonces, después de un tiempo, nosotros vimos que empezó la campaña y habló de mí otra vez, como mismo está hablando de ingobernables en este momento, que es el patrón le anda diciendo a Londra lo que tiene que decir. Ya yo lo puse en su lugar a Pedro Granja, pero repito, cuando son cuestiones de ego, cuando tienen el ego más alto que el trasero, ahí es el problema, porque no son capaces de decir no me meto más en un inconveniente, no con a Londra, sino con otros periodistas, que de hecho no le han hecho nada. Entonces, yo lo que quiero decir es una cosita. Uno, otra vez tengo que repetirlo. ¿Qué patrón? ¿Quién es el patrón en este caso? Y sobre todo en ingobernables. En este momento lo que yo estoy diciendo no hay guión, ahí no hay un pronter. Estoy hablando exactamente como sale de mi corazón y de mi mente, de mi emoción y mi racionalidad. A mí nadie me está mandando decir las cosas, ni siquiera Tupac, que está en otro cuarto, también viendo lo que yo estoy diciendo y se está enterando en este momento. Porque ni siquiera cuando hago comentarios se lo comparto a él. Ni siquiera. Porque estoy yo aquí sentada, Alondra Santiago, la que dice las cosas, la que se puede meter en problemas, la que pide disculpas cuando hay que pedir disculpas, pero la que habla siempre. Ingobernables no tiene patrón, pero no me molesta realmente eso. Porque en definitiva te pregunto, Pedro Granja, ¿quiénes fueron tus patrones en algún momento? ¿No fue la familia Novoa, Pedro Granja? ¿No fue Abdalá Bucarán, Pedro Granja? Pero ahora no. Ahora eres tú el que no tiene patrón. Ahora eres tú el que es el libre. Ahora eres tú el que sí tiene conciencia y clase social. Ahora eres tú el que está con el pueblo. Ahora eres tú el que dice que la prensa no me apoya. ¿Cómo te van a apoyar? Cuando lo primero que hiciste, en el primer momento que sentiste el poder en tu sangre, empezaste a insultar a todo el mundo que en su momento te apoyó. Entonces, ¿de qué prensa estás hablando que te apoye? Cuando en el momento necesario, lo que hiciste fue decirles de todo, y me pongo en primera persona, no hablo por los demás, ellos pueden defenderse. Y empezaste a hablar mal de mí, y empezaste a insultarme, y empezaste a portarte grosero, y empezaste a quitarte la máscara. No de bestia, porque eres una persona que tiene capacidades y tienes conocimientos, pero una máscara machista, una máscara de poder, una máscara que me dio terror. Verte cómo te comportaste, y dije, Dios mío, si llega a la presidencia, ¿qué puede pasar? Lee a la gente que no está de acuerdo con lo que diga. Una máscara autoritaria, una máscara violenta. Entonces te pregunto, ¿de qué patrón me hablas? ¿No estuviste tú con la familia Novoa en su momento? ¿No estuviste tú con los Bucaram en su momento? ¿Cuál es el patrón que te lleva ahora, Pedro Granja? ¿Cuál es el patrón que te está diciendo lo que tienes que hacer tú ahora, Pedro Granja? No me vengas con el jueguito, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente para ti, y me conoces, yo siempre tengo que decir, y no voy a dejar que nadie, que nadie, absolutamente nadie, venga a dañar la imagen de este canal que hemos construido, pero a sangre. A dañar la imagen de un equipo espectacular que tenemos aquí. A dañar la imagen de un canal que, pero contra todo, contra viento y marea, ha tenido, mira, su público, ha tenido su gente. Y de hecho, hasta me deportan, porque no soportaban que siguiera hablando. Y aquí estoy, en otro país, siguiendo hablando. Entonces, no. Revisa tu patrón. ¿Qué es lo que te está diciendo? Porque creo que estás fallando. No sé si cambiaste de idea. No sé si tu patrón te dijo. No sé si el financiamiento es suficiente. No lo sé. No sé si tus intereses cambiaron, Pedro Granja. Pero no me vengas a hablar a mí de patrón. Cuando tú tienes mucho que decirle a la gente, mucho que responderle a la gente, dudas que solucionar y responderle a la gente sobre los patrones que tuviste en tu momento. Y otra cosa, y última cosa que voy a decir. Esto, desligado al tema de seguridad, que repito. Pedro Granja merece estar en la papeleta. Pedro Granja merece estar en las calles haciendo campaña. Pero no voy a ser hipócrita, querido. Lo que le estás haciendo al partido es también bastante complicado. Porque lo que yo me acabo de enterar, por eso este comentario lo iba a hacer después, es que el mismo Gustavo Vallejo no tiene la certeza de lo que vas a hacer. Porque probablemente no se lo comunicaste. Porque probablemente actuaste con impulsividad, que es lo que te caracteriza. Y tienes a un partido que tal vez quiera hacer las cosas bien, diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo llegamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te protegemos? De ti lo que escucho es insulto. De ti lo que escucho es puro teatro, en muchas ocasiones. De ti lo que escucho es un machismo, pero desagradable. De ti lo que escucho es un resentimiento. Sana, Pedro. Déjalo ir. Déjalo ir. Que sabes perfectamente que aquí en Ingobernables no se hizo nada más que estar de acuerdo con muchas cosas. De grabar los videos. De invitarte a las entrevistas. Entrevistas que no querías que fueran vivos, sino grabadas, porque querías estar más seguro. Precisamente porque cometerías estos actos. Pedro, nosotros no te hicimos nada. Nunca hablamos de ti. Yo nunca hablé de ti. Y la última conversación que tuvimos, incluso con mucho cariño, te dije las cosas que tenía que decir. Si tú tienes resentimiento, ese no es mi problema. Es tu responsabilidad sanarlo. O qué sé yo. A mí no me quitas el sueño. A mí lo que me quita el sueño es la gente que está en Ecuador. Que no tiene luz. Que hace de todo para conectarse. Que hace de todo para sobrevivir en Ecuador. Los migrantes que en estos momentos están pensando cómo venden todo y salir del país. Los migrantes que están atravesando el Darién. Los migrantes que están vendiendo, pero lo que no tienen para poder acumular algo y salir corriendo de un lugar donde los han vacunado, donde mataron algún miembro de la familia. Esa es la gente que a mí me quita el sueño. Y muchos podrán decir, pero Alondra ya está en México ya que se quede callada. No. Porque ese es mi compromiso. Mi compromiso, de hecho, me llevó a estar deportada. Y está bien. Está bien porque cada cosa toma su rumbo. Y sí, soy influencer. Porque influencio con lo que hago. Influencio con lo que digo. Influencio con ingobernables. Porque hay gente aquí que no estoy leyendo los comentarios. Pero están ahí apoyándome. Y están ahí entendiendo las palabras. Y están ahí incluso repitiendo las palabras. Y están ahí analizando. Eso es lo que a mí me quita el sueño. No un tipo que se cambia de bando según lo que le ofrezcan. Entonces te pido de favor. No sé qué va a pasar con tu candidatura. Otra vez. No me metas en tu boca. Saca ingobernables de tu paladar. Saca ingobernables de tu mente. Justo ayer le decía a Tupac. Hay que invitar a Pedro Granja para hablar por el tema de seguridad. Porque esa es mi coherencia. Yo no tengo resentimiento. Ni siquiera tengo resentimiento con la bestia que me deportó. Porque el que odia muere y el que perdona avanza. Sí, todavía no hay perdón. Pero yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila. Porque sé que las cosas toman su rumbo. Pero no, Pedrito. No vengas a utilizarme. Y a utilizar a mi medio. Para tu campaña. Para lo que quieren tus patrones. Sé correcto. Sé hombre. Sé de verdad un político. Como el que en algún momento dijiste que serías. Conmigo no. Yo no como cuentos. De absolutamente nadie. Yo no como cuentos.